Liliana, Carolina, Claudia Margarita y esos grandes y hermosos hijos de nuestro jefe. Señor Gobernador, Doctor Luis Carlos Delgado Peñón, Señor Alcalde de Ibagué, Doctor Mauricio Jaramillo, Senador Efraín Cepeda, al Presidente del Directorio Nacional Conservador que hoy pronto está acá con nosotros, al Secretario General del Partido, nuestro gran amigo, el Doctor Juan Carlos Luis, a mi amigo el Doctor Miguel Ángel Barreto, representante de la Cámara, a nuestra Senadora Morel Tolima, la Doctora Rosmery Martínez, al Doctor Emilio Martínez, a nuestro amigo el Senador Juan Sammy Meret, al Doctor Carlos García Orjuela, al Honorable Representante de la Cámara, a Pierre García, al Doctor Néstor Jaime Cárdenas, al Senador y Senador Doctor Guillermo Santos, al Doctor Jaime Llepez, representante de la Cámara, al Doctor Armando, que viene a acompañarnos, representante de la Cámara, bienvenido a Tolima, a nuestro Presidente de la Asamblea Departamental de Tolima y a la Asamblea, al Doctor, a mi gran amigo Julián Fernando Gómez, a la Alcaldesa Tatiana Moreno, al Doctor Laureano Castaño, al Doctor Alcalde de Palocabinto Mayer Aguirre, al Doctor Almero, alcalde de Herveo, al Doctor Gonzalo García Garita, de Orguita y Daniel, a todos ustedes, líderes del Departamento de Tolima, hombres y mujeres y mujeres, todos que aquí han estado muchas veces en esta casa, celebrando triunfos y hoy estamos acá recordando al hijo, al hermano, al padre, al amigo, al jefe, al orientador, a quien supo interpretar los anhelos ideales de un pueblo, de un partido, de una generación, de un departamento, de un país, al hombre de las ideas, a las grandes transformaciones y del liderazgo que proyectó en el Tolima y en una Colombia y en no recordar hoy a nuestro gran amigo, como no recordar a Luis Humberto, como saludaba a todo el mundo, él sabía dar un abrazo, cuando abrazaba a alguien, lo abrazaba de verdad, como no recordar al hombre que estaba en las casas de cada uno de ustedes, compartiendo bonitos momentos, el bautismo de su hijo, la primera comunión, los 15 años, estaba siempre en las casas de las amigas y de los amigos del departamento del Tolima y de las 13 comunas de Ibagué, como no recordar al hombre que iba al hospital, en su agenda apretada, pero iba a saludar al amigo enfermo, había tiempo para todo, Luis Humberto estaba en todas partes, a toda hora con sus amigos, su humildad, su sencillez, nos enseñó siempre que hay que mirar a los ojos, cuando se le habla a alguien y escuchar mirando a los ojos, esas enseñanzas que nos enseñó Luis Humberto, vamos a recordarlas sobre, y por eso, en nombre de la familia, en nombre de todo el equipo del Tolima, no tenemos que decirle, sino a ustedes, hombres y mujeres del Tolima y de Colombia, mil gracias por estar acá, mil gracias por acompañarnos, hoy en un año es su despedida. ¿Y por qué no hablar de sus logros? Luis Humberto Gómez Gallo, concejal de Ibagué, secretario de Obras Públicas en el gobierno del doctor Ramiro Lozano Leira, senador de la República, presidente del Senado, luchador del Partido Conservador, al lado de su hermano y amigo Efraín Cepeda. Su equipo, ese equipo que lo acompañó, recordamos cómo empezó Luis Humberto, al lado del ex senador Guillermo Angulo Gómez, recorriendo todo el Tolima. ¿Y por qué no recordar, amigos? Alvarado, en el municipio de Alvarado, con Rafael Apatiño, en Anzuategui, con Óscar Tobar, en Cajamarca, con Julio César Montañez, en Coello, con Eider Lozano, en el Espinal, con Gentil Palacio, Luis Carlos Olaya, Abelo Tándor, a Carlos Núñez, en Ibagué, con hombres y mujeres, líderes de la ciudad, de sus trece comunas, en Rovira, con Carlos Cuellar, en San Luis, con Ricardo Acosta, en Casabianca, con Laureano Castaño, en el Líbano, con Álvaro Dávila, en Murillo, con Beatriz Valencia, en Santa Isabel, con Jorge Castellanos, en Fresno, con Mario Castaño y su equipo, en Villahermosa, con Ricardo Vallejo y Margo Alzate, en Onda, con Osvaldo Martínez y Edilberto Pava, en Mariquita, con su amigo Manuel Cruz, en Palocabildo, con Mayer Aguirre, en el Carmen de Picará, con Gilberto, en Kunday, con Martín Cadena y Efraín Mejía, en Melgar, con Alejandro Martínez y su equipo, en Ortega, con Filadelfo Monroy y Jorge Báquiro, en San Antonio, con Don Ismael Cruz, en Guabo, con Oscar Sánchez, en Céber Núñez, Rodrigo Esquipia, en Purificación, con su jefe, Hernán Murillo, en Saldaña, con Milano Lluela, María Marina Bocanegra, en Suárez, con Pedro Fuerte, y en Valle de San Juan, con su hermano del alma, con su amigo de luchas, de alegrías y de tristezas, del amigo de siempre, como es nuestro amigo Gonzalo García Angarita. ¿Por qué no hablar de sus logros? En compañía de Carlos García, de Emilio Martínez, de Rosmeri, del senador Mauricio Jaramillo, él fue un luchador de la calzada de Bogotá, Girardó y Bagué, Triángulo del Sur del Torima, Túnel de la Línea, la Ferrocarril, y también, ¿cómo no recordarlo?